Te invitamos al mayor evento del norte argentino, decimoprimera fiesta de la Corvina, concurso de pesca con espectaculares premios, 20.000 pesos, un auto cero kilómetro, una lancha motor 60 HP, entre otros. Extraordinario show musical con la presencia del chaqueño Palavecino. A la orillita del río, una noche calurosa. La espectacular presentación de La Mosca. Y por primera vez en la Argentina, el nuevo fenómeno de la música de Brasil. Michelle Delors. Décima primera fiesta de la Corvina, los días 3, 4 y 5 de febrero del 2012. Organiza gobierno de la provincia de Formosa. ¡Sí! ¡Ay, su chica! ¡Woo! Salud! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!